Vamos a ver si... Debe ser por aquí Si, 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 si Si, si, si Y otra mototron Mira la otra si fue La otra La otra que no te gusta de este mundo Jajaja 主 Fa ¡Suscríbete al canal! 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 Hay que regresar. Venga, vámonos. Y ahora debería ser la puerta de acá. No, entonces hay que regresar. ¡No! Sí, hay que regresar. Y vamos a acabar. Y si no, pues cuando ustedes habrán visto una parte fuerte y ya no debería ser especial. ¡No me lo sigo, básicamente! La magia es lo mismo. La magia es lo mismo posible. No, no te regresas. Vale, ¿tú qué hasta aquí? Siempre van a echar un círculo. Perdón. Estás conmigo. Falta. ¿Por qué no es pro? No, eso es mierda. No les pasa nada. No, sí, tienes razón. Cabrón. Ni siquiera esas cosas las hacen algo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Puedes robar todo lo demás, lo que no me robes es la arca La arca se quiere para un sitio de arca Dale Cuántas skins hayan a tus skins? Puede que hay uno A ver, mata a este otro ¿Por qué te han bajado? Ah, porque yo les voy a bajar Sí, porque a ti te deben dar menos experiencia porque yo tengo la flaca de sprint La flaca de experiencia lo que hace es que te reduce tus habilidades, pero te da más bien Entre más potente sea, más que la bruja, más que tu voto es Este es tan... Para ver si es tan fuerte yo creo que es corto Es que no hay que matar con calinoma Bueno, cuidado de no usar nada, porque si nos va a matar Bueno, mata a ti porque es nivel 8 ¡Estás burlando de mi nivel! ¿Puedes terminar con esto? Tengo alas. ¿Puede pasar? Claro, si Kato Monen pudo hacer eso, ¿por qué no? ¿Y uno a ti? ¿Ya lo viste? Pero sí me acordé. ¡No! ¡No! Por eso te llevo a la tienda siempre. No. Dale. ¿Te acuerdas de esta zona? Sí. ¡Que no! ¿No te quieres regresar? Ya estamos aquí, ¿para qué no regresamos? ¿No quieres que vaya a vender mi arma? Yo hacía eso a veces, pero ahorita ya tengo tanto dinero que me vale. Pero no te voy a dar más, no te voy a dar más. Consigue tu dinero. Estás viviendo después. No te voy a dar más. No te voy a dar más. No te voy a dar más. Al revés, ¿tú quieres todo? Por esos críticos que dicen, me quedo sentando. ¡Dale! ¡Dale! ¡Ah! ¿Tú esperas? ¡No te voy a dar más! 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 No te voy a dar más. Ese tío le va a dar más un reviso. Me mataba a todos. ¿Es que luego lo mataba? No te voy a dar más. Por eso te pasa que no pasó. Esa es la culpa que mis habilidades de Super Mega Pro Digimon Mega De hecho, recomendación. Normalmente siempre hay dos jugadores como Hortan, en mi caso, que son los que llevan las armas. Los que llevan todos los enemigos. Así que si juegan de tres, que sería raro, pero bueno. Si tienen a tres personajes para jugar, sería pro. Si es simulador, sí tendría que tener una buena PC para correr, porque ya baja los frames. Se me azucaron porque estoy grabando por eso. Dale, una, dos, tres. Perfecto, qué buena combinación. ¿Es esto? Dime, Pepe. Un juego gratis. No, no sirve, porque no sube técnico. Solo con la curación. Ya, vente. Cuando ves una torre, significa que ya llegamos acá. ¿Una torre? Una torre de perspectiva, significa que ya llegamos. ¿Por qué me explicas? Todo no importa. No, ya, vente acá. Soy inmortal. Vámonos. ¿Pero no me pueden traer esto? Vámonos, los voy a llevar. No me puedes llevar. No me hace falta. Me encanta, es un portable. No me encanta, es un portable. Yo voy a ser el que voy a matar. A ver, ¿puedo estar? 4995 te faltan. Bueno, no das mucho. A ver, una. Bueno, tú por el otro lado. Una, dos, tres. Porque si nos come la cámara... ¡Juraron! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo creo que hay que pasar en mi edición, pero creo que sí estamos fuera. ¡Oh, my God! No, 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 no. Supuse que iba a pasar eso cuando iba a aparecer. Y adivina qué. Me está transportando. ¡Wiii! Regresa. ¡No! Esa es la más... No sé por qué nos hacen matar aquí y luego regresar para atrás porque salieron más. Y luego salieron. No puedo apuntar por ahí. Una, dos, tres. ¡Ay! ¡No! ¡Vente! ¡Me equivoqué de botón! It was at this moment Jackson knew. He fucked up. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. ¡Ah! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Ahí sí estaba afuera! ¡Ahí sí estaba afuera! ¡Ahí sí estaba afuera! ¡Ahí sí! ¡Sí! ¡Estaba afuera el otro lado! ¡Estaba afuera el otro lado! ¡Estaba afuera el otro lado! ¡Ahí de nuevo! ¡Me pusieron todas las blancas! ¡Oh! Yo tengo alas, pero no me caí. ¡Hola! ¡Apúrate! ¡Tres, dos, uno! ¡Espacio de Apokalimon! Prepárate. Regla para matar a Apokalimon. Tiene como cuatro pequeños corazones. Ideal. También funciona. ¿Ya intentaste moverle al otro? No, ya, ya. ¡Vaya! La muerte, espacio de Apokalimon. Tiene unos corazones que hay que destruir. Cuidado porque te puede lanzar como desmigas. Para que te quedes atorado. Y tiene como un ataque que te empuja con aire o algo así. Entonces, cuando se te aviente, presiona el X para cubrirte. Y a desmagar esas culovinas con los corazones. Se pueden matar las culovinas con estas cosas. Voy a intentarlo. Para envenenarlo. Para que todos los dos cueste. Porque en la segunda fase hay que matarlo a pedazos. Y este güey baja un chingo. No te subas con este güey. En la segunda fase hay que pasarlo aquí. Ya está. No te subas con este güey. Están cambiando bien. Ya está. Están quedando muy bien. Ah. Era elvio que lo salió. No estoy escuchando. No estoy escuchando. Mira cómo se roba esta cintoconjera, eh. No lo sé. Pero es que aquí ya está. Acabamos. Cuídate, güey. Cuídate, cuídate. Ahí va. Ya me va. Me falta la vida, eh. Ya. Ahí. Pútalo, pútalo, pútalo. No, 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 no. Ah, no puede hacer el tapas, eh. Ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Bueno, aquí lo trabamos. Te baten muy guati. Ya, bueno. Te voy a pezinar el teque, eh. Es que el anterior ocupaba una. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Qué haces? Ayúdame. No, 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 no. Normalmente las cosas son más potentes y casi tienen monedas. No, no, no. No, no, no. No mames Rocky matando a un mega. Bueno, yo también soy mega, pero... oyen 11, así que ese huele era como 100. He hecho demodito u � cheap. No, 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 no. Un apocalipsis nivel 1. No omejor. Eso explicaría mucho, eh. Nuevas teorías. Tiene sentido para mí. Bueno señores, espero que te haya gustado. No sé como habrá quedado al final. Cuanto tiempo le echamos. Yo creo que sin más de un minuto del. Así que sí espero que te haya gustado. Y nos vemos en la descripción número 6, o 5, no sé. No te me colocas. Está bien el épu nope. Y nos vemos en el siguiente episodio, quizás será la próxima semana, no sabemos, pero bueno, hay que convencer a este señor porque si no luego no graba y no viene y bueno, la audiencia te está pidiendo, pero nos vemos en el siguiente episodio, ¡hasta la próxima! ¡Gracias!